El alcalde de la provincia de Tarata, Dabnes Pérez, dio a conocer que Provías Nacional junto al Ministerio de Transportes iniciarán en septiembre la licitación para el mejoramiento de la carretera Tarata-Capazo-Mazocruz. Lo cual ya va a permitir que el traslado de los vehículos de acá de la ciudad de Tanga hacia Puno, pues ya se haga cada vez mayor y al final pues creo que esta ruta va a quedar pues asfaltada y de esta manera pues se trata mejor en todo lo que corresponde a su desarrollo ya que por no contar con esta vía nosotros creo que hemos quedado atrasados y postergados aquí en la región de Tarna. Sostuvo que Empresa Ganadora firmará un convenio por el lapso de seis años con un monto de 250 millones de soles en la pavimentación de 412 kilómetros en un tratamiento por bicapa. Asimismo, afirmó que a la zona ha llegado más maquinaria para el mantenimiento de esta vía por un monto de 10 millones de soles, obra esperada desde hace mucho tiempo. Hace unos pocos días que ha llegado nuevamente, ha llegado más maquinaria para que este año al menos se cumpla con el objetivo que se ha trazado que es el mantenimiento de esta ruta. Tarata cumplirá este primero de septiembre su octogésimo noveno aniversario de reincorporación al Perú por lo que se han programado diversas actividades oficiales. Tarata cumplirá este primero de siete años. Gracias.